hola a todos bienvenidos a manualidades dalai o les traigo un cojín de catrina o de calaverita este yo estoy utilizando esta tela que tiene así puntito así y también pueden utilizar lo que este blanco en fieltro yo estoy utilizando lo que es otra tela blanca que tenía por ahí y siempre los moldes se los dejo en mi página de facebook búsquenme como el grupo de facebook manualidad está light o en la cajita de información me dejo el link bueno yo esté y aquí tengo fieltro y fieltro negro este en lo que es la nariz lo que es la nariz los ojos y la boca y yo le dio este ya los montes están así así que ustedes lo que van a hacer ejemplo esta es la nariz no este es parte de los ojos cortan los ojos lo ponen hacia la mitad y con una tijera va haciendo lo que es una orilla como de un cuarto de de pulgar y así le queda lo que es la parte de la orilla de los ojos y en la nariz traten de que les quede lo más completo que se vea por la parte de abajo para cuando pasemos costura así que lo que voy lo primero que voy a hacer son dos piezas de de tela negra voy a apartar una y voy a poner alfiler aquí para pasar costura en lo que es la parte de de lo que es la orilla del color blanco de la tela blanca bueno aquí le puse lo que son unos alfileres para que no se mueva la tela al pasar costura también lo pueden hacer a mano oa máquina yo lo voy a hacer a máquina más rápido pero es opcional da lo mismo bueno ahora lo que voy a hacer con una aguja yo ya pegué lo que es la parte blanca de la calaverita la cara ejemplo y ahora voy a pegar lo que son los ojos la nariz pero voy este a para que después no se me muevan lo voy a pegar con alfileres bueno aquí voy a le pegué lo que son las partes de los ojos le pasé costura en medio le pegué los ojitos y le hice esta costura loca que es como alfileres por algunas partes le puse una x y así le hice por esta parte de aquí y luego por dentro lo mismo voy a hacer este en lo que es la nariz y y Gracias por ver el video. 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 A darle sombra. Después continúo lo que es la decoración. Ahora lo que voy a hacer es cerrar lo que es el cojín. Pasar la costura toda la orilla y voy a dejar abierto en lo que es esta parte de aquí. Bueno, ahora lo que voy a hacer va a ser rellenarlo y luego voy a coser esta parte de aquí. Aquí ya lo rellené, ya lo cosí y aquí le hice lo que son estas florecitas con fieltro y se las voy a pegar aquí, aquí y así. Y la voy a coser con hilo. Y ya lo que voy a hacer. Bueno, aquí ya le pegué lo que son las flores y le hice lo que es esta decoración. Es súper fácil, yo lo hago con un lápiz de carbón. Y ya lo hago con un lápiz de carbón. Gracias por ver el video. 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 Bueno, aquí ya está el proyecto terminado. Espero que les guste que lo hagan, que lo compartan, que se suscriban a mi canal y si les gustó que le den like. Quedó muy bonito. Quedó muy bonito, aquí yo le puse lo que son unos cristales, se los pegué con silicona, aquí también y aquí también. Ya la decoración es opcional.